Música 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 Asun está con Cerdo el profe Mira me tocó con Chris Brown con Madara, con Stock y Smash Asun Yo fue brother Y escucha brother, mira este héroe que piqueo brother ah, como va a estar WSG 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 A ver, ya ya WSG brother Yo era 5 No, yo iba contigo Me hacía volar primo Lo acabo de ganar Smash Man Y me tocó con Smash en mi tinta Ojalá no me hagas volar Oh que pasa Barro Me estás alucinando creo Ya, imaginemos que estamos en la WSG, oh en la WSG no hablábamos Habíamos todo mentalizado ya Si así Así nomás se juega Sin hablar Hablamos lo que es Ahora nos cachan En la línea O ese Smash por qué no habla por su micro Si nadie ha hablado A ver, háblale, háblale Más 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 No responde a nadie por qué Gordache Está palteado contigo Pero seguro Por eso no habla Sabes que eres tú Yo no le he hecho nada Conmigo siempre habla Pero por Discord, por Dota no habla No, si hablo por Dota ¿Qué fue? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Pasa el Mike Pérez Pasa el Mike Pérez No tengo el precio todavía Si estoy jugando mierda Mierda Oye, son también es como Valky ¿No? La, dile, la Yo sí estoy huedeando Oye, yo soy talento innato, brother Qué chichablas Yo también estaba cagado Ya me desempolvé Estoy con la araña ahorita Estoy con la araña ahorita Tienes que decirle, pinticó un bajo de línea todavía Va a volar Encima estoy con la luna de la USG De la USG Oh, es más, me tiene muteado Dice, ¿Por qué, ah? Fea hueva, ah, mano ¿Qué le he hecho? ¿Nos tronqueamos aquí? Puta, depende No, si hay tercero, no, va que no hay nadie abajo Y ahora que vengan tres y nos metan goma Ay, qué chicha vamos a perder Me cagaron, lo apretamos a USG Falta Valky, no hay mateo Azo, mi perro es abusivo para meterse un pedo acá en mi cara, mano Azo, mar, ¿qué tienes, ah? Jatea bonito, pedo ¿Cómo te has tirado un pedo de esa manera? Ahora sí, ahora sí El tiro se salve Ah, la firma es genial de todo, nomás, voy a pullear No me va a dejar llegar, pues Con mis botas sí llego No Se va a ir con su primera, ese bastardo Feo calor, bueno Oh, el pasta le ha metido la pinga al Pug, ¿no? Yo lo he ganado, peor Pug, Julio Esto está muy desbalanceado, pe mano ¿Cómo va a tocar Smash? ¿Tú y yo? ¿Pasta? Contra Mandy solo Solo Contra el balance ahí Oh go, pe, ven Vamos a matarlos Bien jugando, bien jugando Estoy Héctor ahorita Mandy debe estar volando bien fuerte, ah Checa Mandy, checa Mandy, está que recontra huela Pero fuerte Ese Pug también me caló por ahí el Dotap, hermano Oh, ese Mandy sí huela fuerte, yo lo he visto más, ¿no? Huele más que tú en la WSG, cuando casi nos me echamos, Beto Oye, Beto, ahí quedaba Si nos me echábamos, ahí quedaba Ya no volvías a Perú, ya ¿Ya no regresaba, ya? No, firme, hermano ¿Qué vas a hacer, gordo? No me volvías, ya te quedas, tu cuerpo se quedaba tirado por ahí Si nos me echábamos El tuyo y el que se... Si, yo recontra metía puñete El tuyo y el que se metía, va Y si estabas gericho ya, puta, te apoderé Nada, peo Con gericho si no choco Obviamente que con gericho no, gente, gericho si me pega O la gente pensará que de verdad le tengo miedo a gericho, mano Yo no tengo miedo a nadie, mano A nadie, ¿ah? Si a la agencia yo Si, si déjalo Por eso estoy formando, mamá No, no, porque el Wrecking está fiando, pero el hoyo está jugando Mandy está a punto de reventar, dice la gente Firme, gente, dígale a Mandy que tranquilo, que es un juego Nada más Lo va a recuperar la nota pasada Dile que siga buscando a Mandy Gente, dígale a Mandy que... No, el hoyo me va a acachar No, si ahí llegamos, estamos chuto Ahí estamos chuto ahorita mismo Mandy saltó de alegría ahí con ese kill con el dragón, Beto ¿Estás calibrando a tu cuenta? Estoy calibrando ¿Cuántos Wins más de los 10? No, no, me quitaron el Ranked por no jugar Ah Ahorita que nos hachó en el Roshan Eso, ¿qué fue? ¿Qué fue? Mira a este idiota, mamá Ya la corto, ya la... me la conté Me echa, me echa, me echa Me llegan muy al pinche a causa Me llegan muy al pinche a causa A su madre, morí a causa Ya Héctor salió en los mismos sitios la otra vez minutos veinte, así ¿Qué le haces una luna con estos sitios? Ni mierda Mendoza ¿Qué es la luna con estos sitios? En que está su mecha, eh? Jajajaja Cúbate ¿Está piola a su vacilón? ¿Ahorita voy a venir? me voy a desarmar Yo muevo rompiendo, mano A mí me llegan los pichos Muy al pincho Muy al pincho Mira lo que me hagas Máteme, máteme si quieres Máteme todo el día Ya sabía que me ibas a armar Smatch La gente se ríe porque le digo Smatch Falta Gotozor y Iván Sí, güey, vamos a pasar Team Perú de nuevo Oye, oye, pero yo creo Beto, si hubiera tenido Un añito de practicar Y hoy en la USG La ganábamos, mano Un añito lo más necesitaba Un año, mano Timado para ser gozo Como es ahorita Ha pasado un año Un año, año y medio Causa o quisier Tocer el tiempo Y esperar un año Porque sea la USG Ahí estaría Ahí estaría mi hato Si iniciara de streamear Forrao Harto Viene cartos Y yao No hay contra Forrao, mano Me robaste, pedo Ahí, gordo Ahí me robaste, pedo Me quitaste mi dinero Ahí Ahí estaría con BKB Ya ganamos Porque si quieren ir así Normal El Ayo está chapadazo Miren, ¿no? Chape chapalo Sí, acá yo Al pack lo puede chapar Mira, mira Mira acá Que me estoy muriendo Ayude No sirve Chúenme en la pinga Está aburrido ¿Por qué quieren pelear Si saco BKB Si ganamos No, ni mierda Sin BKB Si hay mucha huevada Ah, el pincho Quien perder, creo Sin ganar Sin... Ah Sin vos A ver, ganes, ganes, man Vaten, pedo Corre, gordas Pudiendo sacar mi BKB K-O-C ganar Quieren presionar Con chas humano Con chasbir ¿Por qué Me hacen ... No No Decía me loquea el pasta ¿Te das cuenta? Y te rompo todo mi sitio en causa No, lo peor que al pasta Le di igual el Dota Así que pues la voy a hacer Loquea el pasta Le chapó, le chapó Oye, ¿quién chucha? Oye, yo no he desarmado esta Oye, ¿qué fue el comité? Ah, eso llegaba Esa pinga, güey Ahora sí vamos, creo, ya ¿Ya? ¿O Rocky? ¿Hay rollo? No hay Voy a mandar mi courier ¿Ese pasta me lo cago ¿A la masa un mad? ¿A la masa? No, no, no. No, no, no. Ven, ¿no? Ven, ¿no? ¡Oh! 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 ¿Qué fue? Menos mal tengo dedos rápido, hermano. O sea, ahora se crea muy chapador de ítem, ¿no? ¿No? Vete a ver nomás de la puta con la justa. Baje mi ítem. No, no, no. Chabuá ha bajado un pincho. No puede chaparlo rápido. Oye, que pueda, ¿no? Yara, 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 loco, rey, ¿no? Oye, ya voy a espaldar la vía muy bien, ¿no? El I.O. Si, si. El I.O. El D.O. está WhatsApp el de arriba, ¿no? Au. De la caja, eh. De de arriba, ¿no? WhatsApp el de ahí, vuelvo. Al pincho ese link, ¿no? No puede chapar gente. Aunque no tengo beca, a ver, lo voy a dejar de ahí nomás, ¿no? Se para cagando mi cláter estudio, weón. ¿Qué opinas de la Dagon Ranking? Está tilteado, Pemandis. Está tilteado, es aceptable, bro. Ya, voy a pushar medio, voy a pushar medio. Con Dedea. Con Dedea voy a ir medio. Con Dedea voy a ir medio. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Listo. ¿Tanto para eso causa? ¿Qué pasa? Se pierde tiempo Todo ha sido porque no han esperado mi BKB Y eso lo estaban jugando Fumon Fumeke y Fumon No tiene el link Ya de nuevo ¡Jajaja! ¡Colcho se mare! Están vomiten Están con suerte a la firme Que les ha estado conmigo Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte tienen Me he dado cuenta El jugador Me he dado cuenta Parece que no juegas ranked ¿Puede jugar ranked o no? buscame, busca, para ver si tienes suerte de nuevo ¿te harás con suerte de nuevo o no? no lo sé, Rick voy a entrar al GTK ¿qué hablas? busca estoy con la racha ¿o vas a jugar GTK? ya, abrígate, te quiero ya gente, ¿qué fue? correloj con chatumare, gozo con chatumare, estaba, tiene más suerte esa mirada, esa mirada con lo que miraba no hubo show ni mierda, solo que el pasto me estaba bloqueando comida le decía fumón, pero igual, la misma huevada, si me lo quedo con algo, lo lo quedo con algo dice que quiero show, así que si yo quisiera show, le hablo en los juegos, ¿me entiendes? pero, ¿qué te llevo a querer show con alguien? yo, pues la huevada suyo ya, 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 ya ¡Gracias!